Oración de la noche. Dios te trajo aquí porque Él quiere tener un encuentro contigo. Y si estás escuchando este video, es porque Dios te trajo aquí. Déjanos ya tu nombre en los comentarios para poder orar por ti. Y prepara tu corazón para poder tener ese encuentro con tu Creador en esta noche. El versículo de meditación de esta noche está en Génesis, capítulo 17, versículo 18. Hoy día vamos a ver la oración de un padre amante. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Esta noche quiero preguntarte, ¿te condena tu pasado? Hay teólogos que afirman que la oración que hemos leído jamás debió haber sido elevada a Dios. Porque expresa un deseo petulante de Abraham. No sé si tú lo sabías, pero Ismael fue el hijo del pecado. Un recordatorio viviente de la falta de confianza de Abraham en la promesa divina. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con ese pensamiento? Creo que esta oración manifiesta toda la humanidad del patriarca. Su profunda sensibilidad de padre. ¿Quién no desea que su hijo viva delante de Jehová? ¿Te gustaría que tus hijos, tus hijas vivan delante de Dios? Que estén siempre buscando sus caminos. O tal vez tú eres un hijo o una hija que tal vez se extravió un poco del camino de Dios. Déjame decirte que Ismael fue también alguien que Dios le prestó para que hiciera un curso intensivo de cómo cambiar sus peores defectos por virtudes. Con Ismael, Abraham aprendió lo que significa depender de Dios para recibirse luego de padre, primero de Isaac, el hijo de la promesa y luego de un pueblo incontable, como las estrellas del cielo. ¿Qué nos enseña más en la vida? ¿El placer y la bonanza o el dolor y el sufrimiento? Esta oración no es un deseo petulante de Abraham. Abraham, pensar así es desconocer nuestra naturaleza humana y, consecuentemente, también desconocer el amor de Dios. Y es que ser padre es el acto de mayor coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, al miedo de perder algo tan amado. Y Abraham perdió a Ismael a causa de su propia desobediencia. Sara le pidió que lo echara del campamento con su madre y el patriarca se llenó de angustia. ¿Cómo podría desterrar a Ismael, su hijo, a quien todavía amaba entrañablemente? En su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina y el ángel le dio la promesa consoladora de que, aunque estuviera separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería conservada y llegaría a ser padre de una gran nación. Su corazón de padre se llenó de indecible pesar al separar de su casa a Agar y a su hijo. Un corazón que había sido realmente golpeado, el corazón de Abraham. Y como beduino, Abraham conocía la soledad del desierto que esperaba a su hijo. ¡Cuánta soledad! Ismael es la humanidad que se equivocó. Es la humanidad errante que fue tan bien alcanzada por el amor de Dios. Y es que tú y yo llevamos un Ismael dentro. Llevamos un hijo del error. Yo quiero preguntarte en esta noche si es que sientes que tu pasado te condena. Tu pasado te condena, querido o querida. Hay pensamientos que vienen a tu mente y te nublan y te frenan. Dios te ama como amó también a Ismael. Y déjame decirte que Él es quien puede borrar tu pasado. Una de las cosas más lindas que vamos a encontrar en la palabra de Dios es que nuestro Padre es quien da el primer paso. Él es quien nos restaura. Él es quien nos encuentra. Y esta noche Él te encontró. Porque Dios nunca te va a llamar por tu pecado y sí te llamará por tu nombre. Y aunque el enemigo te llame por tu pecado, aunque él conozca tu nombre, Dios nunca lo hará. Y es por eso que hemos separado este momento para poder entrar en la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Si aún no has colocado tu nombre, por favor, te invito a que puedas escribir tu nombre en los comentarios. Y hoy día puedas entregarle tu vida a Dios. Sea cual sea la lucha que estás enfrentando, sea cual sea la dificultad que estés viviendo, si tu pasado te atormenta. Recuerda que Dios es lo suficientemente poderoso para librarte, para fortalecerte y para darte también la libertad que necesita tu corazón, para poder vivir los planes y los propósitos por los cuales Dios te creó. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias Padre amado porque nos amas a pesar de nuestros errores, nos amas a pesar de nuestras equivocaciones, nos amas a pesar de que tal vez fuimos muy lejos de ti. Sí, pero el día de hoy podemos, una vez más, acercarnos ante tu presencia a través de la oración y de manera muy especial. Quiero orar por cada persona que está escuchando esta oración. Padre amado, tú preparaste este momento porque tú sabías, Señor, que lo necesitáramos. Tú nos encontraste en esta noche y hoy queremos entregarte nuestra vida. Ayúdanos también, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces recibimos tu perdón y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Padre amado, que tu misericordia nos alcance y nos envuelva el día de hoy. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos a que todas nuestras acciones, Señor, sean conforme a tu voluntad. Sea cual sea el dolor del pasado que hayamos tenido. Ayúdanos a recordar de que tú no nos miras cómo estamos ni cómo estuvimos, sino cómo podemos llegar a ser a través de tu poder transformador. Gracias, Padre, por esta linda oportunidad. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas de lado. Señor, hoy nos renovaste la oportunidad de poder estar más cerca de ti, de renovar nuestro compromiso contigo. Ayúdanos, Dios, a poder examinar y entender, Señor, las cosas que hay que cambiar, las cosas que necesitamos dejar de lado, Señor, para poder enfocarnos más en ti y poder relacionarnos mejor contigo. Padre querido, bendice a cada persona que esté escuchando esta oración, que tu paz pueda llegar a nuestro corazón en este momento, esa paz que excede todo entendimiento. Y nos ayude, Señor, a poder vivir los planes y los propósitos por los cuales tú nos creaste. Oramos, Señor, confiando en que tú nos escuchas, nos respondes, y tú, Señor, puedas dar conforme a tu voluntad la respuesta necesaria a cada oración, a cada clamor que mis hermanos y hermanas están levantando en este momento. Y tantos pedidos también, Señor, que no se hicieron. Padre, tú conoces y tú sabes cada deseo. Cúmplelo conforme a tu voluntad, a tu debido tiempo y a tu forma, Señor. Oramos, Señor, confiando en que tú, Señor, estás con nosotros. Y gracias, Padre amado, por este momento. Oramos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. No olvides compartir esta oración si fue de bendición para ti. Darle like al video y también suscribirte al canal. Que el Señor te bendiga. Muy buenas noches.